Ya todos los rumberos de ahora Ya todos los rumberos de ahora Acordaron el tambor sol Para que puedan escuchar la rumba Y más suave poderla armonizar Cuando suene tu favor Responde el coro Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Sonaremos los cueros Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Y le digo a Montrivo sabor Sonaremos el tambor Allí morere mi tambor Sonaremos el tambor Suenalo, 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 suenalo Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Los rumberos de ahora Los rumberos de ahora suenan el tambor Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Y los rumberos de ahora rompen bombos Sonaremos el tambor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a decirle chango! ¡Vamos! 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 El pueblo siempre está mal. El pueblo siempre está mal. Para romperle el cuero, pero préstame tu tambor para romperle el cuero. Préstame tu tambor para romperle el cuero, préstame tu caballo para ponerle mi montura. Préstame tu tambor para romperle el cuero, mi montura es de maraca, de cuero y de raspadura. Préstame tu tambor para romperle el cuero. Rompelo, 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 rompelo tamborilero. Préstame tu tambor para romperle el cuero. Préstame tu tambor, yo quiero romperle el cuero. Préstame tu tambor para romperle el cuero Los rumberos de ahora rompen mucho cuero, los cuero Los rumberos de ahora romper el cuero